O sea, yo tengo que aprender cuándo nació Bill, cuándo murió Bob, cuándo se fundó AA, cuándo se publicaron los libros, cuándo fueron las charlas de las sociedades médicas. ¿Neta? Ustedes me están diciendo que yo me integre a este mundo de conocimiento y sabiduría. Y ahora el padrino Álvaro nos hablaba de unas preguntas. ¿Neta? ¿Me tengo que aprender las preguntas? Y que en el párrafo está, ah, las 12 promesas, güey, y los 12 conceptos para el servicio mundial. Todo eso te tienes que aprender para que dejes de estar chingando tu madre. ¿No es cierto? No es cierto nada de eso. Yo recaí porque yo pensaba esas pendejadas. No es cierto nada de eso. Nada de eso es cierto. Lo único que tienes que hacer para dejar de beber es comprender por qué bebes. ¿Por qué bebes, loco? Y yo traigo el tema ahorita de dolor o sufrimiento. Tú bebes porque estás sufriendo. ¿Y sabes por qué estás sufriendo? Porque no te gusta el dolor. Pero el dolor, como no te gusta, lo conviertes en sufrimiento porque eres muy pendejo. ¿Qué es el dolor? Caerte a un pozo. ¿Qué es el sufrimiento? Quedarte a vivir ahí. Gracias, Padrino. Compañeros, buena noche. Yo soy Mario y soy alcohólico. Padrino, querido. Antes que nada, gracias por abrirnos las puertas de la clínica para venir a participar aquí con ustedes y ponernos bien y con el tema, compañeros, de dolor o sufrimiento. Nosotros como seres humanos empezamos a sufrir, compañeros, desde que empezamos a pensar. Porque cuando estás más chavito y nada más vives, no hay sufrimiento. Hay un cuento muy bonito de los budistas, que en Chile yo como soy muy pendejo, me tardé muchos años en entenderlo. Y se los voy a contar, a veces ustedes la entienden luego, luego a la primera. Y si no lo entienden, ahorita se los explico, les digo que me tardé años. Dicen que había un cabrón ahí, este, recostado en el jardín. Y de repente empezó a quedarse dormido. Empezó a soñar que él era una mariposa. Y empezó a volar alegremente de un lugar a otro, como hacen las mariposas. Se paraba aquí, se paraba acá y no hacía otra más que ser feliz y posarse en un lado y posarse en otro lado como una mariposa. Nada más en ese sueño era eso. Al rato se despertó y dijo, no mames, qué pinche sueño tan raro. Pero hay una duda, decía. ¿Yo era antes un ser humano que soñó, que estaba soñando que era mariposa? ¿O seré ahora una mariposa que está soñando que soy un ser humano? ¿Alguien entendió el cuento? Él empezó a reflexionar cuando despierta y dice, qué raro sueño. Pero, ¿era yo un ser humano soñando que era una mariposa? ¿O ahora seré una mariposa que está soñando que soy un ser humano? ¿Alguien entendió el cuento? Porque es una reflexión, ¿eh? O sea, es para ponerte a... ¿Alguien le entendió para que levante la mano y nos diga? Nadie, neta, neta, nadie. Porque yo siempre que vengo aquí a la clínica, siempre hay mucha participación. Échale. Adelante, Alfredo. ¿Alguien más? Bueno, adelante, ya al último, para decirlo, y nos rápidos, que tenemos poco tiempo. ¿Cómo te llamas? Soñar con la libertad cuando estamos atrapados en sí mismo. Soñar con la libertad cuando estamos atrapados en sí mismo. Ok. Miren, esos cuentos son, este, se pueden interpretar, cada quien lo va a interpretar. Yo les voy a decir lo que me tardé muchos años en comprender de este cuento, y después ya fue confirmado con otras personas, con mis padrinos. Y este cuento lo que quiere decir es lo siguiente, compañeros. Entonces, cuando él soñó que era una mariposa, no hacía otra cosa más que ser feliz. Posaba en un lado, volaba y posaba en otro, volaba y posaba en otro, y nada lo atormentaba. Era feliz. Las mariposas no piensan. En el momento en que él despierta, se vuelve a ser un ser humano, y empieza a pensar, ¿qué crees? Puras pendejadas. Empezó a pensar, yo era un ser humano, soñaba que era mariposa, seré mariposa, soñé un ser humano. O sea, empezó a pensar, puras pendejadas. El ser humano sufre porque está pensando puras pendejadas. El ser humano, si no pensara como cuando era niño, como cuando era un niño pequeño, ¿qué hace un niño pequeño, compañeros? Ahorita estaría aquí corriendo, no estaría pensando, soy pobre, soy rico, mi papá se fue, mi papá nací en México, nací en Alaska, me vale madre. El niño que es pequeño, que todavía no está, piensa y piensa, el niño que es pequeño está feliz. Por eso hay una parte de la Biblia donde Jesús dice, mientras no seas como este niño, no entrarás en el reino. Lo que quiere decir es, mientras no seas como este niño, no vas a poder ser feliz, porque el reino es ser feliz. El reino no es un lugar allá en el cielo con un querubín, no, 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 el reino es la felicidad. Entonces dice, mientras no seas como este niño que está jugando con un perro pulgoso, con un cartón, con una piedra, con una planta, mientras no seas como este niño que no está pensando, no vas a poder ser feliz, no vas a poder entrar al reino. Entonces el ser humano empieza a sufrir cuando empieza a pensar. Ahorita por aquí escuchaba de alguien que decía, mi dependencia es también la dependencia a otro ser humano, decía, a un hombre, ¿no? adicción a un hombre. Eso sí existe, compañeros. Hay adicciones a sustancias y hay adicciones a comportamientos. Pero, miren, yo les voy a decir, este, yo cuando llegué a Acohólicos Anonymous hace un chingo de años, es la verdad. Yo recaí, ¿no? Una y otra vez, caí, recaí varias veces. ¿Y saben por qué? En parte, luego ya cuando reflexionó, es que cuando estaba yo ahí sentado decía, no mames, güey, hay un chingo de cosas que tengo que leer, güey, y que el paso uno y que el paso dos y que la tradición y que el 1935 y que Nacron Ohio, ahorita escuchaba al Padrino Álvaro con la tensión, dije, no mames, que la pregunta uno y la pregunta dos y son 29 y más, no, sácate a chingar a tu madre. O sea, yo pensé como, como nuevito, ¿no? Como cuando era nuevo. La tradición uno, la tradición dos, dice esto, la tradición, dice que tal, las charlas a las sociedades médicas, Carl Jung, Bill W, Sigmund Freud, Durkan, las hermanas Ignatian, el hospital Thompson, y yo decía, no mames, o sea, yo para dejar de vivir tengo que aprender tantas mamadas, hijos, y yo recaía. O sea, yo tengo que aprender cuándo nació Bill, cuándo murió Bob, cuándo se fundó AA, cuándo se publicaron los libros, cuándo fueron las charlas a las sociedades médicas, neta. O sea, ustedes me están diciendo que yo me integre a este mundo de conocimiento y sabiduría y ahora el padrino Álvaro nos hablaba de unas preguntas, neta, me tengo que aprender las preguntas y que en el párrafo está, ah, las doce promesas, güey, y los doce conceptos para el servicio mundial, todo eso te tienes que aprender para que dejes de estar chingando tu madre, no es cierto, no es cierto, nada de eso, yo recaí porque yo pensaba esas pendejadas, no es cierto, nada de eso, nada de eso es cierto, lo único que tienes que hacer para dejar de beber es comprender por qué bebes, por qué bebes, loco, y yo traigo el tema ahorita del dolor o sufrimiento, tú bebes porque estás sufriendo y sabes por qué estás sufriendo, porque no te gusta el dolor, pero el dolor como no te gusta lo conviertes en sufrimiento porque eres muy pendejo, que es el dolor caerte a un pozo, que es el sufrimiento quedarte a vivir ahí, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo, es la mujer golpeada, no hizo nada, le dan su madre al esposo y ella está con un pinche sufrimiento de que se están partiendo su madre, y entonces la familia, los vecinos, los amigos, la gente le dice ya déjalo, no mami, mira cómo te tiene, ni te da de comer, ni te coge rico, te pasan las viejas enfrente, es bien pasado de lanza, qué putizas te para, no, pues es que, pues es que no quiero dejar a mis hijos sin papá, pues es que además a él ya lo conozco, más vale malo conocido que bueno por conocer, y sabes qué, qué es lo que está sucediendo en realidad es que está huyendo del dolor, sabes qué sería doloroso, dejarlo, decir cámara, sabe qué hijo de pinche madre, vámonos recio, y se va ahí, y va a agarrar su maletita de esas, de esas bolsas negras, que venden ahí en la tienda, esa es su maleta, y se va a ir con sus hijos llorando, y ahí empieza un dolor, se siente un culero, y regresar con papá, mamá, con una amiga, déjame quedar, y ahí empieza un dolor, y ahora con quién se va a ir, y ahora quién, dice Marco Antonio, y le va a doler, y como no quería que le doliera, dice no, mejor me quedo, no hay pego, por eso dije, es quedarse a vivir ahí, el sufrimiento es quedarse a vivir ahí, pero ahora vámonos con las sustancias, el cristaloso, el piedroso, el monaguillo, le dices, deja esa madre, mira qué putiza, te está parando, ya no te traga nadie, ya perdiste amistades, tu familia, el dinero, todo, te lo acabaste, mira tu salud, ya quedaste como un pinche walking dead, mira, no mames, oye güey, y sabes qué dice, no, si ya mañana, ahora que me alivian, está bien, ándale pues, sabes cuál sería el dolor, dejarlo, porque tu cuerpo luego, luego te lo va a pedir al otro día, al ratito, cuál otro día, hace poco trajimos a compartir a un amigo, cristaloso, y dice a este güey, Padrino dice, había veces que yo tenía el cristal, y ya me sentía tan mal, que lo tiraba, y decía, no ya ni más, ya no quiero nada, ya, 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 y lo tiraba al baño, y todo, ya, le rompía el pinche foco, y decía ni más, y se pasaba en 15 minutos, y decía, qué hice, qué pendejo, es mi cristal, y ahora tengo que ir a conseguir, es medianoche, ¿dónde consigo? ¿Por qué? Porque ese es dolor, el que tienes que aguantar, de una sustancia, de no tener la sustancia, se duele, güey, o sea, imagínate un pinche crudo, que ya se la sabe curar, ahora estamos hablando del alcohol, ya se la sabe curar, y sabe que se la puede curar, pues aventándose otras, ¿no? Sócate una caguamita, y una cae, ah, ya, cuando cae la primera, dices, ya, carajo, ya me siento bien, no quieres el dolor, el dolor de aguantar, si como decía ahorita el Padreño Felipe, la voy a vivir sin anestesia, güey, esa fue su frase, me gustó, la voy a vivir sin anestesia, y dice, chingue su madre la cruda, y al rato me voy a un grupo, como no quieres sentir ese dolor, prefieres el sufrimiento, de quedarte a consumir, y van a pasar años, y cumpleaños, y tú cada día vas a ir, más para abajo, cada vez más, pero hay otra cosa, compañeros, la palabra adicción, viene de una etimología, que se llama, que quiere decir lo siguiente, adicción es igual a esclavo, es un adictus, que usaban los griegos, tú le pedías, tú como un pobre, le pedías dinero al rico, entonces le, préstame dinero, porque estoy muy jodido, prezaba dinero, se me acabó el dinero, préstame más, préstame más, ya te embarcaste, tenías una pinche deuda, entonces el rico, iba ante los juzgados, y le decía, oiga este güey tiene, una deuda conmigo muy grande, y ya no me va a poder pagar, porque está muy jodido, ya ni trabajo tiene, y además está muy pendejo, entonces los jueces decían, ahora él va a ser adictus a ti, es adjudicado, has visto esa palabra adjudicado, como cuando te adjudicas tu carro, o un premio o algo, te adjudican tu carro, a ese güey le adjudicaban a este güey, entonces de ahí viene adictus, pero le decían era adictus, entonces él es adicto a ti, ya es tu esclavo, por un tiempo determinado, hasta que te acabe de pagar, pero si la deuda es tan grande, nunca te va a acabar de pagar, para toda la vida vas a ser tu esclavo, el alcohólico, o el piedroso, o el que tú quieras, nació, de hecho nació mal, cuando él era niño pequeño, está bien, era feliz con una piedra, con un perro pulgoso, con un cartón, con un lazo, con lo que tú quieras, cuando era pequeño, cuando empezó a pensar, como hace dato decíamos, cuando empezó a pensar, puras pendejadas, como el güey que pensaba en la mariposa, cuando empezó a pensar, dijo, oye no mames, yo estoy re feo, güey, mira mi pinche cabeza de explosión, porque uso gel, güey, mira mis dientes están chuecos, estoy chaparro, no tengo papá, nací aquí en esta pinche colonia, pinche barrio, pueblo bicicletero, soy moreno, pinche casa toda de cartolandia, y además era rentada, y entonces empieza a pensar, y como no le gusta, consume, no es feliz, como le duele lo que está viviendo, vea su realidad, ya empezó a pensar, ya empezó a pensar, ¿estás de acuerdo? Ya empezó a pensar, puras pendejadas, porque cuando estaba más chiquito, no había pedo, y aunque fuera el más pobre, lo que tú quieras, él era feliz, pero cuando empieza a pensar, ya empezó a ser infeliz, y siente una ansiedad, siente una desesperación, quiero ser feliz, quiero ser feliz, ¿dónde lo encuentro? Llega el amiguito, le presenta el alcohol, le presenta el cigarro, le presenta algo, una sustancia de afuera, que me dé algo para yo también sentirme bien, porque yo creo que todos sonríen, todos bailan, y yo qué güey, yo ceros, todos te presentan algo, y te sientes, aquí les va, la analogía es esta, yo no soy feliz, o sea, yo soy pobre de felicidad, oye, la palabra pobre de felicidad, y voy con una sustancia, llamada alcohol, piedra, lo que tú quieras, y le digo, préstame un poco de felicidad, y te dice, sí, adelante, y te la presta, y luego mañana ya otra vez, pues otra vez quiero ser otra vez feliz, ¿no? Además no cuesta mucho, oye, préstame más, ¿no? Felicidad, y te vuelve a prestar, y te vuelve a prestar, y te vuelve a prestar, y al cabo de un rato te dice, adictos, ya me debes tanta felicidad que te he prestado, que me perteneces, a ver ahora, cométela, a ver ahora záfate, miren, el doctor Chilgurt, de los fundadores de AA, bueno, es un doctor que no fue fundador, pero fue doctor, de uno de los cofundadores de AA, escribió esto, hay gente, dice a él, no es necesario que se la aprendan, yo se los digo, no hay pedo, o sea, que no les viendan, es decir, que usted tiene que aprender, si no, eso es una amada, pero está bien que comprenda lo que este güey dijo, dijo este güey, escribió, hay gente tan enferma, que por el momento, oye bien, por el momento, no hay otra más que lo encierra, no hay otra forma de que él deje de beber, más que encerrarlo, porque él ya no puede, o sea, los de la primera silla acaban de llegar, o sea, no puede, si se sale, se va a drogar, no tiene voluntad, es esclava, son esclavos estos cabrones, por el momento, lo único que puedes hacer, para que dejen de consumir, enciérralos, no hay otra, y el doctor Sigurd, mira, 1934, o sea, estoy hablando, hace 90 años, decía, no hay otra más que los encierren, pero, oye, bien lo que dijo, por el momento, ¿sale? por el momento, y luego, ¿qué va a pasar? ¿tú crees que con la plática, de los padrinos que acaban de participar, o con la mía, va a dejar de beber? no, también sus redes neuronales, esto es algo, acá, neurológico, no hay pedo científico, las redes neuronales, empiezan a buscar otro camino de felicidad, las redes neuronales, se habían aprendido un mapa, en donde caminaban, y decían, ya nada más falta, que nos despaches un poco de alcohol, y tenemos la llave, para abrir la dopamina, pero ya no hay güey, ya nada más nos falta, que nos despaches un poquito de cristal, abrele con el cristal, la dopamina, pero, ¿qué crees que ahora día a día, aquí te lo hacen contar ustedes, que están de, nuevitos, va a la red neuronal, buscando su felicidad, y se topa con pared, y dices, ¿qué pedo güey? ¿qué me hace falta? te hace falta eso que te metías, pero, el cerebro, el ser humano, es tan chingón, que se va a aprender un nuevo camino, es más, va a mapear, va a hacer un nuevo camino, el cerebro va a hacer un nuevo camino, va a encontrar la felicidad, y sabes normalmente, ¿dónde le encontramos los alcohólicos anónimos? que sí nos hemos recuperado, o sea, de hecho el libro azul dice, somos un puñado de apenas un poquito más de cien hombres, que nos hemos recuperado, de una enfermedad que al parecer es incurable, no nos vamos a recuperar, a curar, como dijo Álvaro, no nos vamos a curar, jamás, es como la diabetes, pero sí nos vamos a recuperar, ¿sabes cómo lo hemos hecho? ¿qué hemos encontrado? ¿cuál ha sido el camino? Compartir, mi experiencia, convivir contigo, dice nuestro libro, somos personas que en otras condiciones, tal vez nunca nos hubiéramos conocido, yo veo caras conocidas como Cal, como la Marina, como varios compas, Salpaíno, este, tinajero, bueno, a los tres hermanos, yo no los hubiera conocido, ni a Eduardo, ni a Francisco, ni a Javier, yo no los hubiera conocido, dice el libro, somos personas que en otras condiciones, ni nos hubiéramos conocido, mira, este compita está allá, se le pegaron los cables, y ¿sabes qué? tardan mucho en aterrizar, meses, y hay gente que ya ni aterriza, tienes que apechugar, como dijo Felipe, tienes que vivirla sin anestesia, lo que les está pasando a ustedes, se llama síndrome de abstinencia, a los nuevos, en donde las neuronas, hacen su camino de siempre, y ya nomás te piden, pues ya nomás échale, ¿qué le ponías tú? La coca, y ya nomás échale la coquita, y te hizo, vamos a sentir a toda madre, pero ya se topó con la pared, güey, y te dijo, no, ya no hay, oye, pero nomás, y ya no, y ¿sabes qué? Tu cerebro, va a abrir un nuevo camino, y ese camino puede ser, compartir con tus nuevos amigos, ¿sabes qué? es tu nueva familia, para que va rápido, esta es tu nueva familia, aquí ha venido un sobrino mío, que yo una vez le dije, mira, el día que te des cuenta que esta es tu nueva familia, ya la libraste, pero no se ha dado cuenta, quién sabe, si algún día la entienda, si no acaba muerto por ahí, en un choque, en un canal, es un sobrino mío, aquí ha estado, ha tenido creo tres ingresos aquí, y no la pesca, yo le dije, el día que tú comprendas que esta es tu nueva familia, güey, esta es tu verdadera familia, de hecho, esta es tu verdadera familia, miren compañeros, ya voy a ir terminando, voy a acabar con eso de la familia, una vez estaba Jesús compartiendo, sabes que él pasaba el mensaje, su predica y eso, entonces llega un copita de esos sismositos y le dice, oye maestro, te hablan allá afuera, y dice, ¿quién me habla? Tu familia, ¿quién? Tu familia, dice, esta es mi familia, los que me escuchan, esta es mi familia, hay un cuento, ya con esto termino compañeros, que se llama, no se los voy a contar todo, es muy, les voy a contar así a grandes rasgos, y yo creo que la mayoría ya lo ha escuchado, que se llama el patito feo, donde un huevo nace en un lugar equivocado, y pues nace en un lugar de patos, y pues cuando nace, pues él no era un pato y estaba vinculero, entonces todos los, su familia, los vecinos, y todos lo empezaron a ver y le hacían bullying, le aventaban piedras, lo despreciaban, se burlaban de él, hasta su propia mamá, wey, todo mundo, y ese patito, nació, y creció, y no se aguantó, no se, no encajaba, con nadie encajaba, estaba reculero, para ser pato, estaba muy culero, ojalá que encuentres reflejo en este cuento compañero, porque si encuentras reflejo en este cuento, vas a darte cuenta porque esta es tu nueva familia, y vas a ver que esas redes neuronales van a encontrar una felicidad, a través de que te des cuenta que esta es tu nueva familia, y que ya no vas a necesitar esa llave, que es la droga, la piedra, el alcohol, la mota, los chochos, lo que tú quieras, que esta puede ser la llave, o sea, a mí nadie me obligó a venir, ¿por qué vine? Porque esta es la llave que hoy abro para sentirme pleno, toda madre, Felipe, con tenis, bueno, entonces este güey un día dice, ¿saben qué? ya me voy a chingar a mi madre, todos se burlan de mí, todos me desprecian, vámonos a la chingada, y agarra y se va, empieza a caminar por el bosque, y por ahí en el bosque se encuentra una tortugia, una rana, y dos, tres sojetes, y le dicen, ¿qué onda? ¿y tú qué pedo? ¿qué haces por acá? No, pues dejé a mi familia porque nadie me quiere, ¿y tú qué eres? ¿o qué pedo? No, pues soy un pato, ¿neta eres un pato? Si no mames, estás reculero, sí, pues por eso me voy, porque todo el mundo me dice, y se encontraba otro y le decía lo mismo, y se encontraba otro y le decía lo mismo, ojalá que hagan puente, putos, y decía, estás reculero, entonces llega un momento en el que, en medio del bosque encuentra un lago, o no sé qué, un estanque, y dice, voy a tomar agua, pero había unos cisnes tomando agua, y dice, ahorita que se vayan esos putos, ya voy a tomar agua, porque si no me van a hacer burla también, todo el mundo decía que estaba feo, entonces espera atrás de un árbol, y no faltó un pinche cisne que lo alcanza, y le dice, hey tú, hijo de tu pinche madre, deja de hacerte pendejo, ven güey, y dice, ¿quién yo? pues ¿quién es el más pendejo? ven güey, y ahí va el patito, ¿no? el patito feo, ¿sí me acuerdo? el patito feo, y ahí va, ¿no? allí con la cabeza gacha, ¿no? cabizbajo, ¿qué pasó? y dice, oye güey, qué hermoso eres, hijo de tu pinche madre, y ese güey dice, se la van a curar ahora estos putos conmigo, ¿no? y agarraron a su botarga, ¿no? y dice, sí, está bien, no, 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 neta, pero no, carajo, ahora se ha visto cosa tan hermosa, hijo de su pinche madre, sí, está bien, y luego, no, ¿no está güey? lo acerca al lago y ven el reflejo, y eran igual, eran, eran idénticos, él no era un pato, era un cisne, cuando yo escuché eso y lo hice mío, me di cuenta que yo había estado en el lugar equivocado, cuando yo llegué con ustedes me di cuenta que yo andaba un pato y era un cisne, yo soy parte de ustedes y los quiero un chingo, aunque ustedes no me quieran, ahorita putos, pero estoy más seguro que más adelante vamos a estar, gracias y compañeros y feliz 24 horas. Gracias. Gracias.